Estamos donde está la noticia desde la Plaza de Armas de Lima. Reporta Yanina Vaca. Adelante, Yanina. ¿Qué nos cuentas hoy? Hola, Yanina. Así es, Perla de Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy se celebra el Día del Bombero Voluntario del Perú y además se celebran los 158 años de vida institucional y nosotros, por supuesto, hacemos un reconocimiento a la gran labor que realizan cientos de hombres y mujeres quienes arriesgan su vida para salvar las de otros diariamente. Y el día de hoy, en el marco de estas celebraciones, la Municipalidad de Lima ha entregado este moderno camión de rescate multipropósito, considerado el más moderno de Latinoamérica. Este ejemplar camión de rescate es capaz de liberar personas atrapadas en incendios, accidentes vehiculares y derrumbes. Hace unos instantes, el alcalde Luis Castañeda Lozio hizo la entrega oficial de este camión multipropósitos. Como señalábamos anteriormente, este camión tiene múltiples funciones y bueno, no solo eso, además está haciendo entrega de también implementos, otros implementos que van a ayudar a que los bomberos puedan realizar una labor más eficaz. Este camión va a ser entregado a la compañía Roma Nº 2, la que se encuentra al costado del Congreso de la República y esto como parte del proyecto de inversión que tiene la Municipalidad de Lima. Vamos a mostrar los implementos, Daniel. Vamos a conversar ahora con el comandante, quien se encuentra a cargo de esta entrega. Hola, Nicolás, en estos momentos estamos viendo todo lo que es la ceremonia. Se han congregado aquí cientos de bomberos para celebrar su día y además los 158 años de fundación de esta institución. Más adelante vamos a retornar con las declaraciones del comandante que nos va a dar mayores detalles sobre la entrega que se está realizando el día de hoy. Muy bien, gracias a Yanina Abaca, una buena noticia sin duda, ¿no? El gran trabajo voluntario, por cierto, destacar y agradecer siempre el esfuerzo de los bomberos voluntarios por atender las emergencias. Aún hoy, en este momento, celebrando esto, ellos se comprometen, dice que hay una información que señala que se declara, que se evalúa declarar en emergencia, digamos, a los bomberos a propósito de las fiestas de fin de año. Y hay un caso en particular del bombero Gustavo Inciso, que lleva 92 días en una camilla. Este bombero casi muere aplastado en un incendio. Y el caso de este bombero es muy importante, Nicolás, porque lo que se intenta es un cambio en la legislación. Es decir, para que los bomberos con incapacidad temporal también accedan a una pensión. Y este es el caso de este bombero Gustavo Inciso, que como digo, lleva 22 días en una camilla de un hospital por entregarse para salvar la vida de otras personas.